Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, gente. Vamos a hacer otro juego, gente. Vamos a tener más pajillas. No vamos a tomar soda. Después que juguemos, sí. Muy fresco. Con la pajilla vamos a soplar. ¿Quién bota más vasos? Soplándolos con la pajilla. Soplándolos. Cada uno va a pasar. Soplándolos. A botar los vasos allá. Allá me voy a poner yo, o alguna de nosotras, para irse los poniendo... Recajándolos. Para ver cuánto va a ir pasando cada uno. A ver, ¿qué me trae usted? ¿Usted? Porque no se había comenzado en los manos. No, quiero ver en este. Ella comenzó primero. No, ella comenzó. Ah, pues dale usted. ¿Puedo yo? No, dale usted porque yo fui después de mi mamá. Pero allá adentro me acuerdo que una vez que fui yo. La lucha. No quedo acordando de ella adentro. Uy, primero va usted, de ahí va yo, y de último va mi mami. Porque así comenzó. Déjame se va a poner. Ok, ok. Vale. Entonces, nos avisa. Tienes, una y yo le voy. Ok. Hoy no estarás en chifón. Ahí está. Lo pongo a la mitad o a la pie? Ahí. Uno, dos, tres. Que le chiflaste, chiflaste. ¿Y por qué? Están muy gordos. Mira, 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 ya llegó. Ya está haciendo la maría de y va llegando poco a poco. Ya le quedó trabado. Me tancó. Bueno, no tengo que hacer el hueco. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No. muévalo, 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 para que no le quede trabajo ¿cuánto le queda? 39, 38 segundos jajaja espérate ya le fue el aire oiga vienen con otro, otra ambulancia 5, 4, 3, 2, 1 me muero ¿cuántos es este? este no, pues no vale ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vos tenes que hacer por lo menos 100 a ver, te atarme es cuando ya se quedan unos sin aire apenitas ah pucha ahí ahí está ¿cuál es? 1, 2 y 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí si hay aire ven ese, ven esa pancita ve mire, yo pensé que por la cosa de la tomesa se le trababan a Jessy, no? ahí pasan volando, ponte ella va parece que hermosamente y me Ward Robly igual que hermoso aqui huy se lo llevo eso quería ella agarrar uno que mujer huy ha huy no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, que te ayude el viento que viene. Que deje empatada con la yes. Ay, no, Ivete. Yo creo que la reventó. Es que no te hubiera subido a la mesa. No nos alcanzábamos que no me quede cortita ahí en las patas. Es que han trabado, portito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ya no lo hagas. Es que le va la respiración. ¿Cuánto le falta, mi amor? 38 segundos. Dale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, ya no aguantan, no, mamá. Ya no aguantan, no. Dale, pata eso, pata eso. Vaya, ya no pasé. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuánto le falta más que usted, verdad? ¿Cuánto le falta? 5. 6, 7, 8, por 3. Ajá. Bueno, gente. Es que cuesta. Así es. Bueno, pues. Esperamos que les haya gustado el video y nos sigan apoyando. Se les agradece todo y se les manda muchas bendiciones a todos. Así es, mi gente. Que Dios los cuide y los bendiga. Hasta pronto. Muy bien, febrales.